Amor, ¿te parece si nos vamos de viaje? Así como para renovar nuestro voto por nuestro aniversario. No es mala idea. ¿Qué país se nos falta conocer? Bueno, todavía no hemos ido a Asia, China, Canadá. No, 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 China no, no, mucha chijauta, no, 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 China no. ¿Y a dónde quieres ir? Lo sé. En Candinabia, Suecia, donde hayan castillos hermosos. Ya no vas a estar molesto con ti. Chinita, chinita, contigo no puedo estar molesto, eres más fuerte que yo. ¿Entonces nos vamos a Europa? Ay, me muero por ver la cara que va a poner Matilde. Se va a poner roja de la envidia, se le van a descoser las costuras de la cirugía. Ramiro no la lleva a ningún lado, en cambio tú me llevas a donde yo quiero. ¿Puedes dejar de pensar en Matilde? Te quiero, te quiero. Te prometo que en Europa voy a ser toda, 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 toda tu hijita para ti. Te quiero, te quiero, te amo. Me voy a cambiar. Quiero ir a contarle a Matilde para ver la cara que va a poner. Mentira, mi amor. Matilde es mi mejor amiga. Matilde, lo único que quieras verla porque, porque la extraño mucho. No, no se puede. No, 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 no. Acepté la salida solamente por curiosidad, para ver cómo eres de negociante. ¿Recuerdas nuestros cafés en Venecia? La mejor semana de mi vida. Empezamos mal. Y no tengo nostalgias. A grano. Sacarás mucho más plata si la colorina le hace un juicio de paternidad a los villamores. No pidan 200 mil dólares ahora, pidan un millón por lo menos cuando el bebé pueda decir papá. ¿En qué ganas tú? ¿Yo? Nada. Tu eterno agradecimiento. Fortalecer nuestra amistad. Yobanca, no me mires así. Ya sabes que conmigo no funcionan tus trucos. Contigo lo aprendí. ¿Qué? Matilde te ha ofrecido los mismos 200 mil dólares para que le provoques un accidente a colorina. Y por eso necesitas que yo la convenza de seguir con el embarazo. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes? ¡Maldición! ¡Maldición! Si Matilde juega fuerte, yo también. Si a colorina le pasa algo, recordará nuestra semana en Venecia desde la cárcel. No me puedes hacer esa maldad. ¿Por qué no? Cuida que a colorina no le pase nada porque si no voy a tener que acusarte por homicida. Por favor, por favor, no le digas nada, Matilde. No le digas que te confesé todo esto. Entre tus amenazas y las suyas voy a terminar refugiado con los Hare Krishna. No, mujer. Ellos son castos. Tú preferirías morir que no. Tú no eres un chico violento. Eres un vividor, eres un gigolo, eso sí. Pero violento. Hacerle daño a una mujer embarazada no cree. ¿Quién habla? ¿Pidió 200 mil dólares para interrumpir el embarazo de una chica? ¿Tú hablas de hacer daños? Pero eso no está en ninguna grabación. Yo soy inocente. Mira. No sé si finalmente colorina decida o no tener al bebé. Pero muchas gracias por la idea del juicio de paternidad. Tienes toda la razón. Quizá ese chico tenga un futuro brillante. Y quienes lo protejamos también. No te sientas ganadora, Yovanka. Matilde recién está empezando. Y tú no la conoces. ¿Es en serio? ¿Vas a gastar toda tu semana en ese lugar? No puedo dejar de pensar en la muñeca, hermano. Esta noche soy Salón Kitty de nuevo. Yo que pensaba que eras el vivo del barrio, el criollazo. Resultaste ser el más monse, ¿verdad? ¿Cómo vas a gaviar por una... Mucho cuidado cuando hablas mal de ella, ¿sí? Pero es la verdad. Y tú lo sabes. Disculpa, ¿no? Yo te entiendo. Pero recuerda lo que conversamos cuando nos conocimos. A mí me fue muy mal en el amor por una mala mujer. Yo pensaba que era buena. Que me quería. Hasta me iba a gastar con ella. Pero una noche... Se acostó con un mafioso. Con un asqueroso mafioso. ¿Y todo por qué? Todo por plata. Por el cochino dinero. Por lo que tu muñeca hace lo que hace. Bien, hermano. Yo respeto, ¿sí? Pero esa es tu historia. No es la mía. Es la verdad. Muñeca y yo no somos novios. Nuestra situación es... Es otra historia. Homero, por favor. Si te enamoras... Entiendes. Estas mujeres engañan. Vienten. Fingen. No. Muñeca no finge. ¿Para qué me va a fingir? Por Dios. ¿Para qué? Para que creas que le gustas. Para que regreses todo el tiempo. Para que gastes tu plata en ese lugar. Mi hermano. Si quieres cegarte la vida... Es tu problema. Pero conste que te lo advertí. Dormiste hasta tarde. Eso está muy bien. Todavía no sé qué voy a hacer. Ay, amiga. Yo no te he dicho nada. Eres tú la que va a decidir. Así es. Todo esto me hace pensar mucho en mi mamá. ¿Qué habrá sentido ella cuando se enteró que... que yo iba a nacer? Seguramente... la llenaste de alegría. Yo la cuidaba. Sin mí ella estaba en manos de ese hombre. De ese desgraciado. No pude estar con ella cuando más me necesito. ¿Por qué dejé que otros decidieran por mi muñeca? No dejes que te hagan daño. Esas fueron sus últimas palabras. Me acuerdo del día que te conocí. Estabas sentadita en una banca como esta. Muerta de frío. De hambre. Y muy triste. Mírate ahora. ¿Te das cuenta cuánto has avanzado? Ay, amiga. Sea lo que sea lo que decías. Tú lo vas a superar. Muñeca. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Colorina. Colorina. Se cerraron con el tiempo las heridas. Y no dejaste que se apague tu sonrisa. Tú eres mi... 9 20 10 10 11